Bueno y seguimos junto a Roberto Cox analizando entonces esta nueva estrategia que está llevando adelante Nicolás Cepeda en este juicio de apelación donde señala que en el juicio anterior habría mentido y tú también Roberto hablaste en el día de ayer con el padre de Nicolás Cepeda, con Humberto Cepeda donde también a diferencia de en el juicio anterior ha hablado bastante más, ha dado su versión, ha tratado de defender también ante las cámaras de los medios de comunicación la inocencia de su hijo Revisamos entonces parte de la conversación que tuvo Roberto ayer con el padre de Nicolás Cepeda Nunca vino a Francia con esa intención ¿Pero él sabía de la relación que ella tenía con Arturo? En absoluto, ninguna Quedó acreditado por capturas de pantalla, por conversaciones que Nicolás le pedía a Narumi que por favor porre de sus redes sociales a Arturo del Piccolo Entonces, ¿él estaba consciente de la relación que tenían? Son cosas distintas, señor, muy distintas Distinto saber el nombre de una persona que saber la relación que una persona tiene con ese nombre ¿Y por qué le pedía entonces que lo borrara de sus redes sociales? Que eso no es así, no es así Hay pantallazos, hay conversaciones donde le está pidiendo que lo borre a él y a otros amigos hombres de Narumi La fiscalía tiene esa información Cuando la muestre, todos vamos a creer Pero Humberto, eso se mostró en primer juicio Esa información se mostró en primer juicio Justamente por eso se perdió el juicio Por las mentiras del fiscal Pero justamente, ustedes pierden, le dan 28 años de cárcel a Nicolás Por ese dato, por esa información y muchas más O sea, está la información de que Nicolás le pide que borre a amigos hombres A ver, ¿usted vio esa información? Lo mostraron ¿La vio? ¿La vio usted? ¿Mostraron los pantallazos? Le pregunto, ¿la vio usted? No, nadie la ha visto, solamente la tiene el fiscal Solamente la tiene el fiscal Humberto, mostraron esos pantallazos en el juicio Esos son pantallazos que el fiscal mostró ¿Pero los pantallazos de dónde los sacó? Pregúnteselo a él Me imagino que esos pantallazos los sacó de conversación No, no, no El fiscal presenta pruebas que saca de testigos y de conversaciones en redes sociales Hablemos de cosas objetivas, estimado No de cosas subjetivas El fiscal mostró falsedades El fiscal mostró falsedades Una actitud, podríamos decir, mucho más activa La del padre Nicolás Cepeda en esta ocasión Yo te decía, Roberto En este caso, parece ser la estrategia Al menos de la familia y del propio Nicolás Cepeda Es jugarse el todo o nada, ¿no? A ver, yo haría una diferencia, Monse Entre la estrategia de la defensa de Nicolás Cepeda Y la estrategia de Humberto Cepeda Una cosa es lo que dice Humberto Cepeda Ante los medios Y otra cosa es lo que está pasando al interior del Palacio de Justicia Lo que va a repercutir en la suerte judicial de Nicolás Cepeda Es lo que pasa ahí adentro Lo que diga Humberto ante las cámaras No tiene ninguna validez en el destino judicial de su hijo Pero igualmente no deja de llamar la atención Él hace una acusación gravísima Y nosotros, lo estuve comentando acá con algunos abogados Que yo les dije anoche Frente a las cámaras de televisión Humberto Cepeda Acusó al fiscal De presentar pruebas falsas Y los abogados acá me decían Él está acusando un delito Y si él tiene antecedentes De que el fiscal ha inventado pruebas Él lo tendría que denunciar Porque es algo gravísimo En Francia Y en nuestro país también Presentar pruebas falsas Es un delito Ahora bien Humberto lo dice esto ante las cámaras Pero no lo ha dicho acá adentro Ni tampoco ha presentado una denuncia formal De que el fiscal esté presentando pruebas falsas Esto es gravísimo, Monse Y además Él dice Hablemos de pruebas objetivas No hablemos de pruebas falsas Perdón Pero las pruebas objetivas Tal vez no le gustan a Humberto Pero hay pruebas objetivas Con capturas de pantalla Con pantallazos de conversaciones Donde se da cuenta Que Narumi Que perdón Que Nicolás le pide a Narumi Borra a tus contactos masculinos Quiero que lo borres A Artur y a Rafael Rafael era otro amigo acá Que tenía a Narumi En Besançon Pero sobre todo Hacía hincapié en Artur Quiero que lo borres a Artur Me cae mal Artur Y Narumi Narumi que recordemos que Tenía 21 años Cuando conoció a Nicolás Cepeda Tengo entendido Que era la primera relación sentimental Que tenía Narumi Su primera relación sentimental En la vida Era con Nicolás Luego terminó esa relación Viene de intercambio a Francia Y Narumi Esta joven japonesa Descubre una vida Completamente nueva Lejos de casa En plena juventud En una ciudad universitaria En ese contexto Conoce a Artur Y ella le dice ahí Ella le dice Yo no lo voy a borrar A Artur De mis redes sociales Entonces Llama la atención También Cuando le preguntamos Anoche A Humberto Cepeda Si es que Nicolás Sabía de la relación Que Narumi tenía Con Artur Y él nos dice Nicolás no tenía idea No tenía cómo saber Porque Narumi Nunca posteó Ninguna foto Ningún video Nada relacionado Con Artur Del Piccolo Entonces a la distancia Estando en Chile Nicolás no tenía Cómo saber Que Narumi Estaba en una relación Lo cual Llama la atención Porque justamente Está acreditado Que Nicolás le pedía Que lo borre De las redes sociales Entonces hay una serie De contradicciones Y llama la atención Que Humberto nos diga Queremos pruebas objetivas Cuando en realidad En el primer juicio Esas pruebas Si fueron presentadas Por la fiscalía Pero bueno Pero para el padre de Nicolás Esas pruebas son falsas Así que bueno Entramos ahí En un verdad mentira Que no tiene sentido Y que podríamos haber Estado Bueno y que iba a ser Finalmente Discutiendo con él Hablando con él Y no íbamos a llegar a nada Claro los jueces serán Como dices tú Lo que determinen esto Y esto es lo que ocurre Dentro de los tribunales Roberto Desde Besoul Francia Entonces en este juicio En este nuevo juicio Contra Nicolás Cepeda Seguimos en contacto contigo Y ahí con todos los pormenores Que ocurran en la jornada de hoy Gracias Roberto Un abrazo Y suerte con ese frío Nos vemos Por lo menos Por lo menos está sin gorrito Hoy día Roberto Un poquitito menos de frío Así es Bueno Se ha abierto ya La época de pan de Pascua Hay una época más dulce Más rica que la época de pan de Pascua Es la época del vicio En mi caso Y estamos Estás en la elección ¿No es cierto? Del mejor pan de Pascua De esta Navidad 2023 Esta es súper entretenida Esta elección Porque están súper buenos chefs ahí Hay todo un jurado Especializado en esto Y Dani Muñoz está En este momento En que se va a dirimir O ya se dirimió quizás ¿Cuál es el mejor Pan de Pascua De la temporada Dani Muñoz? Querida Monse Yo creo que estoy En el mejor momento de vida De lo que va del año Este es mi momento favorito Todo el año Porque ya empezó Esta competencia En donde Me encanta Ya empezó esta competencia Que la idea Es que estos 12 jurados Que están rodeando Esta mesa negra Puedan degustar De los 5 mejores Panes de Pascua En la cantidad De industrias Que participaron En esta selección De este concurso Y hoy día Se va a premiar Al mejor Ya se realizó La primera vuelta Ya todos comieron En este caso Del primer pan de Pascua Que es el primero Que vemos aquí en la mesa Y ahora está pasando El número 2 Nosotros no sabemos O de qué panadería Viene cada pan de Pascua Obviamente eso se mantiene En absoluto secreto Monse Porque ellos tienen Que evaluar Por ejemplo Si miramos Con permiso Estamos en vivo en directo Pero mira Tienen que ver La apariencia El volumen El color La textura La esponjosidad Ahí está tapando El puntaje que le ponen Que va en una tabla De 1 a 5 Pero si pues Tienen que olfatear Tienen que partirlo Tienen que tocarlo Lo que si te puedo ver Como dato Monse Es que ha habido Harta agüita entre medio Se comen un pedacito Agüita para adentro Un pedacito Agüita para adentro Yo no sé si estará muy seco Voy a ir a la esquina Yo no quiero interrumpir Aquí a los jueces Que están también Por lo demás Muy serios Probando Degustando Vamos en la segunda ronda Pero yo le quiero Hacer una pregunta ¿Qué se hace para postular Ser juez de pan de Pascua? ¿Cómo están? Muy bien ¿Y usted? Todo bien Perfecto Oiga Le puedo hacer una pregunta Lo indiscreta Pero ¿Qué puedo hacer Para postular Y poder probar esto? Tengo que tener una trayectoria Me imagino